¿Qué te pasa con la cancilla? ¿Quieres mirar? La cancilla Es el video Es que me vuelve a la canción No llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a dormir Por un cinto de amor En esa mañana me volverá No te voy a llorar más Pronto lo olvidarás Soy cosa del amor Soy cosa de tu edad Tú debes entender Tenía que pasar Si quieres amor Se hicieron lo que es con yo Yo sí te quiero de verdad Cosa del amor Que vaya bien Que vaya mal Cosa del amor Que te harán de ti Que te harán llorar Cosa del amor Que te harán llorar Tu corazón Cosa del amor Cosa del amor Cosa del amor Que te harán llorar Cosa del amor Cosa del amor Cosa del amor Cosa del amor